A ver bandola, vamos a comenzar con el video del New Yorker Son como las 7 y media de la noche aprox Se me hizo tarde, tuve varios pendientes que hacer Ya fui por todas mis refacciones, baterías, sensores, compu, gasolina, todo el pedo Me voy a poner a hacer aquí pruebas para echarlo a andar Y ver que es lo que tiene mal New Yorker 90, ahorita seguimos documentando gente A ver banda, aquí ya lo eché a andar Pero le encimé un map de los míos Y le puse el vacío directo aquí a la garganta El carro tiene la gasolina bien rancia No alcanza a prender Aquí el manómetro me está dando exageradamente 20 libras de presión Mi manómetro no sirve muy bien Empieza a marcar a partir de las 20, está en 40 Entonces tiene 20 libras Con esto está jalando parejo Obviamente le estoy aventando carbuclín Para que se mantenga parejo porque la bomba no sirve Y la gasolina está rancia Entonces hay que cambiar la bomba Bajar el tanque, cambiar la bomba y echarle gasolina nueva Y ya enfocarme a la falla de sensores De lo que pueda tener Pero, pues ahorita continuamos Miren, si le dejo de echar carbuclín Se va a apagar el coche Esta es la prueba de gasolina Para cuando tengan dudas de si la bomba Cualquier cosa, el relay Así se prueba Si tienen el manómetro Pues aquí van a ver Obviamente, mucha gente le pica ahí al pivotito de los inyectores Le pica al pinche pivotito de los inyectores Y pendejamente dicen No, pues si avienta gasolina No creo que sea la bomba Y ahorita les voy a enseñar Les voy a quitar Le voy a quitar el medidor de presión Aquí con la Con la abrazadera que le puse De hecho aquí se ve que todos los inyectores Están tirando gasolina Hay que corregir eso Pero les voy a demostrar Como si avienta presión de gas por ahí Pero Aquí en el manómetro Pues no tiene la suficiente Para encender el coche Así que ojo banda No me salgan con su pendejada De que el carro tiene gasolina Y le sale por el pivotito Necesitan un manómetro De presión de gasolina Para checar que tenga realmente su presión La presión mínima Es de 40 libras Y hasta 60 máximo Así que Ahorita les zafo la manguera Le voy a picar para que vean Como avienta gas Y no porque aviente gas Tiene la presión correcta Anda pues ahí les va Está conectada la batería Está puenteado el relay De la bomba de la gasolina Ahorita está directo Mi manómetro Está aquí desconectado Nomás para que vean Que marca mal Comienza a marcar de 20 en adelante Aquí marcaba 40 Entonces 20 más 40 Son 20 Está directo Está directo Le voy a picar aquí A la valvulita Y van a ver Como avienta gas Y no porque Esté aventando Esa pinche gasolina Que aparte Está toda rancia Quiere decir Que tiene La presión necesaria Para prender el auto Así que No me salgan Con su tontería De que le picaron A la valvulita Y sale gasolina Sale Consíganse un manómetro Y chequen la presión de gas Seguimos Cierto banda Ahorita le hablé al cliente Para decirle Lo de la bomba Y la garrancia Me vine a caminar Aquí detrás del coche Y No mamen Está tirando Pinche gasolina Rancia Toda Aquí por el Pinche filtro de gasolina Hechizo Que le pusieron Ese no es El original De Chrysler Se lo voy a reacomodar A ver Si de chiripo Alcanza a subir Más la presión Y este Alcanza a prender Si no Hay que hacer Lo que les dije Cambiar bomba De gasolina Y cambiar gasolina De todos modos Ahorita vuelvo a poner El manómetro Para ver cuánta Presión puede subir Pero Bueno No creo No creo que vaya a prender Ni a subir mal La presión Pero le calamos Sin bronca Ahorita seguimos Aquí está el filtro Chucky Que le pusieron Creo que es como De Nissan De Zuru 3 Las mangueras Están súper resecas No tengo ahorita A la mano Un filtro de gasolina Original de Chrysler Así que voy a usar Este mismo Pero voy a Ponerle mangueras Buenas Aquí pues ya Ya tire toda La pinche gasolina Ahí está quitado Nomás los puros tubos Vamos a acomodar Eso Y a volver a checar A presión de gas A ver si alcanza A prender Seguimos A ver banda Ya le cambié Sus mangueras Nuevas Ya las dejé Al tamaño Donde debe de ir Aquí el El filtro original Para cuando consiga El de Chrysler Pues ya lo pongo Exactamente Donde va Para que no quede Así colgando Ahorita lo que me interesa Es que no tenga Fugas de presión De gasolina Vamos a hacer La prueba A ver Que Cuanta presión Sube Y sigo grabando Ahora si banda Comenzamos De 20 libras Ya les dije Mi manómetro No sirve Si sirve Pero no al 100 Hasta comprar Uno nuevo Está puenteado El relay De la gas Ya está Puesto Ahí el manómetro En la válvula Y aquí Ya conectando La batería Por default Tiene que comenzar A subir la presión Ya se oye La bomba Que trabaja Se está moviendo Muy 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 Poquito Y muy lentamente Ahí lleva 10 libras 20 30 40 50 60 60 Está marcando En el 80 Un poquito antes Pero son 60 libras Ahí quiere decir Que ya me está dando La presión Ya muy seguramente No hay fuga De De gasolina Ya con el cambio De mangueras Efectivamente Vamos a darle marcha A ver si prende Si no prende Pues va a ser Por la gasolina Que está toda rancia Andale Que si prendió Si prendió Banda Chequen Sus Sus chingadas Mangueras De gasolina Que no voy a A tener ahí Una manguera Rota Y por otro lado Siempre tener Su medidor De presión De gasolina Vuelvo a retirar Parezco grabadora Ay Le pique a la Valvulita Y salió gasolina Si tiene presión O tiene el tanque Lleno Eso no A mi no me importa Si tiene el tanque Lleno O si avienta presión Por ahí A mi lo que me importa Es que tenga De 40 a 60 libras Y si lo ven Está carraqueando Un poco Voy a ver A ver si es por onda De la gasolina Rancia Si es así Ahorita se la voy a cambiar Y si no Pues voy a checar Falla de sensores A ver que pueda tener Pero por lo menos Ya está vivo Banda Ya prendió Después de ¿Sabe cuánto puto tiempo Que estuvo arrumbado Este coche? Sigo documentando Banda Ya le enseñé Su batería Está descargada Ya para que la comience A cargar Acá está la mía Se oye Relativamente bien Tiene bien Presión de gasolina Con el manómetro Pero hace ese Leve carraqueo Oye como Varea un poco Voy a checar Ahorita que Que fallas de sensor Puede marcarme Con el autodiagnóstico Los tres llavasos Y atacarlo Si no voy a A checar A ver si está bien Sincronizada La banda de tiempo El chiste es que Es que trabaje Parejito Hace ratito Que lo prendí Con el carbuclín Ya se apagó Estaban los inyectores Tirando gasolina Pero ahorita Vamos Vamos viendo A ver que chingados Marca el cheque Es más Y una vez Voy a Checar el autodiagnóstico Uno Dos Tres Ah chingada Ni siquiera Le prende El check engine Banda Va a traer Tapado El pinche Foquito Ey Nomás Prende El del check Gates Y los medidores Del tablero Voy a tener Que quitar Ese tablero Y ponerle El foquito Para ver Que chingados Códigos Está marcando Porque algún Mecánico Chorcolatín Se le ha de haber Ocurrido La grandiosa Idea De quitarle El foquito Para que no Prende el check Verdad Ya saben Que son muy Curiosos Pero bueno Seguimos Pues aquí Lo tengo Jalando Enverguiza Pinche carro En su presión Marca 80 Pero realmente Son 60 Voy a esperar A que se le acabe La pinche gasolina Rancia Que trae Lo tengo así Aceleradito Con el desarmador Para que cargue A huevo La batería Y pues que se le salgan Las cucarachas Que trae No trae Tanta gas Trae medio cuarto Aproximadamente Ahorita voy a ver El foco del check Voy a desarmar Aquí para Habilitárselo A ver que puede Marcar Manifestaba ahorita El cliente Que le marqué Que aventaba Homo negro Me dijo Que ya le había Cambiado maps Y eso Pero yo de entrada No lo calé Ni con su map Y luego ahí trae Otro map Tampoco Agarré uno De mis maps Directito De hecho El que había Pegado con Plastiloca Y se lo puse Directo El vacío A la garganta Ya ahorita Lo único Que oigo Es Como que tiene Una bajada De aceleración De repente Voy a Checar Sincronía De banda De tiempo Voy a Lamparear El distribuidor Le voy a Checar Códigos De falla A ver Que marca Y pues Muy probablemente Este carro Pues le entreguen Un ratito Un problema Que No sé Cuanto tiempo Estuvo Estuvieron Checándolo No pudieron Con él Ahorita Llevo Alrededor De una Hora Ya lo Tengo Jalando Este Si vienen Al rato Por él O mañana Pues de todos Más Hago Mi Tónica De la Entrevista Ya saben Para que Le expliquen Yo Sigo A favor De que Se encuentren Un especialista En el carro Que tengan Sea Un Sur Sea Un Mustang Sea El carro Que sea No vayan Con un mecánico Que arregle De todo Porque realmente Pues no Muy difícilmente Le va A hallar A la Falla La primera Y va a andar Con que Creo que Es este Sensor Creo que Es esto Creo que Es esto Creo que Es esto Y los Chicos Que salen Perdiendo Son ustedes Porque ustedes Los mandan A comprar Los Sensor Y el mecánico Nomás Dice Pues fíjate Que se lo Puse Y no Fue La Falla Ahora Veme a Comprar Esto Como si Los Los Sensores Las cosas Costaran 50 pesos Pero la verdad Es que no La neta Todo vale Una lana Entonces Hacer pruebas Correspondientes Y no Hacer gastar A lo Pendejo A la Gente Banda Es mi Consejo Si lo Quieren Tomar Adelante Si los Mecánicos Se quieren Ofender Adelante Yo ya Les dije Yo a mi Si me Traen Por ejemplo Un mystique Al carro Que ustedes Me digan Yo No lo Agarro Porque No le Se Y no Tengo Las Refacciones Para Calarlo Y caigo En su El mismo Error De Estarle Adivinando Seguimos Banda Pues miren Banda Ya el Coche Tiene Alrededor De media Hora 40 Minutos Aquí Prendido Sigue Acelerado Sigue Aceleradito Esta Prendido El Benti Pero Ya Las Punterías Están Sonando Muy Cabrón No se Si Lo Noten Este Motor El Cliente Manifesto Que Lo Acababan De Reparar Lo Acababan De Repar Entonces Ya saben Mi teoría De la Presión De Aceite Ahorita Pues Obviamente Ya Esta Caliente Esta Chacaleado El Medidor Del Aceite Dice Bueno Dice Que Esta Alrededor De Lo Minimo En la Primera En la Primera Rayita Que Viene Haciendo Eso Como Un Cuarto No Se Cuanto Ya La Gasolina Casi Se Le Va Acabar Quiero Que Se Apague Con Esa Gasolina Que Trae Porque Está Bien Rancia Pero A lo Que Voy Banda Este Motor Muy Seguramente Tenga La Presión De Aceite Baja No Tengo La Certeza Porque No Tengo El Manómetro No Se Lo No Tengo Un Manómetro A La Mano Para Ponérselo Y Checarlo Pero Muy Seguramente Si Lo Desacelero La Presión De Aceite Va A Bajar Pero Bueno Esto Es Una Apreciación Más Y Pues Sigo Grabando A ver Bandilla Continuando Con El Yorker 90 Ya Fui a Trar Gasolina Le Aventé 30 Litros Prácticamente La Gasolina Rancia Que Traía Pues Ya Se Disperso O Le Queda Muy Mínimamente De Esa Gas Estoy Checando Banda De Tiempo Que Este Bien Sincronizada Y Al Parecer Si Lo Esta Esta La Marca Esta Pues Prácticamente Apuntando A La Segunda Línea Ya Les Dije Que Apunte A La Segunda Línea O Poquito Atrás El Distribuidor Para Mi Gusto Esta Muy Torcido Debería De Quedar Más Más Así Más Recto Pero Ahorita Voy a Checar Con La Con La Lámpara De Tiempo Aquí La Traigo A ver Si Alcanza A Dar Sus 6 6 Grados Marca 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 Manual Para Un Motor Turbo 12 Grados Para Un Motor Aspirado Voy a Ver Si Alcanzo A Dar Su Tiempo Bien Aquí Ya Esta La Marca De Tiempo En La Turbina Ya Esta Puesta En Cero Este Carro Si Trae La Turbina Que Debe De Llevar Y Pues Aquí Esta El Diagrama De Vacíos Del De De Los Noventas Que Trae Tres Selenoides Uno Gris Uno Azul Y Uno Rojo A Partir Del 91 Nada Más Traen Azul Y Rojo Este Es El El Diagrama De Vacíos Del 90 Y Aparte Trae Esta Madre Que Es El Selenoide De Purga Nada Mas El New Yorker Es El Unico Que Lo Lleva Esta Madre Y Aquí Están Los Tres Los Tres Selenoides No Lo 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 Dejar Funcional Es Todo Ahorita Lo Lampareo Le doy Una Checadilla Muy Leve Y Pues Espero Al Cliente Para Entrevistarlo Y Entregarle El Cocho Pues Apenas Alcanzo A Dar El Tiempo Banda Vean Como Queda Aquí Pegadísimo Queda Pegadísimo A La Manguera A La Manguera Esta Del Del Aire Bueno De La De La Calefacción Del Enfreador Del Aceite Apenas Dio El Tiempo Si Haya Estado Un Poquito Más Chueco No Lo Alcanzo A Mover El Distribuidor Pero Ahí Quedó Todavía Tiene Detalles De Fugas Fugas De Presión Fugas De Vacíos Los Vacíos Los Trae Todos Los Hay Para Al Perro Aquí La Ahí Debería De Traer Una Abrazadera Debajo De La Válvula De Alivio Y Trae Un Cincho Entonces Pues Trae Todavía Detalles Que Pues Obviamente No Van A Dejar Que El Coche Jale Al 100 Pero Al Menos Ya Prende Camina Y Se Mueve Banda Pues Ya Vamos A Aquí Entregar El New Yorker 90 Ya Lo Fueron A Calar A Ver Maestro Díganos Más O Menos Como Jalo Ahorita Y Ahorita Me Cuenta Que Era Lo Que Tenía Antes No Pues Ahorita Ya Jalo Bien El Carro Y Ya Ya No Tiene La Hizo El Coche El Coche Se Le Reparo El Motor Y De Ahí Empezó A Dar Los Problemas A Aventar Mucho Humo Negro No Se Mantenía No Se Mantenía No Aceleraba No Aceleraba Y No Corría El Carro Aquí El Carro Me Lo Trajo Con Grúas Si O No Ok Este Ya Alguien Ya Le Había Movido Si Estaba En Un El El Duro Siete Meses Y Nunca Lo Pude Echar Andar Que Tanto Le Cambio El El Eléctrico Le Cambio Inyectores Que Supuestamente Le Checo El Cableado Y La Computadora Nunca Lo Dejó Siete Meses Cuanto Le Cobró Maso En Ese Tiempo Como Tres Mil Quinientos Se Le Dieron Pero No Más Nunca Quedó Ah No Dígale Aquí A Mi Audiencia Cuando En Dejárselo Bien El Carro Llegó Ayer En La Noche Como A Las Siete Y Ahora Las Diez De La Noche Quedó Listo Y Eso Y Eso Porque Comencé A Meterle Mano Tarde Pero Realmente Me Tarde Alrededor De Dos Horas Este Pues No Se Si Quiere Agregar Algo Maestro Si Si Me Con Con Este Tipo De Coches Con Este Tipo De Motores Si Le estoy Dando Algún Descuento Algún Peso Porque Hable Bien De Mi De Mi Trabajo Lo Que Es Tal Cual Perfecto Maestro Pues Aquí Va a Estar El Video Subido Ya Si Quiere Comentar Ahí En El Youtube Adelante Banda Pues Así Lo Dejamos Nos Vemos En El Siguiente Video 3 2 2 7 9 6 Gracias.